Esto es para ti madre querida, Gustavo Colmán, Gustavito Hoy estoy feliz, quiero celebrar con amor cantando Por ser ese día que la madre mía está de cumpleaños Gracias a Dios que me dio este ser y que me dio la vida Quiero que brindemos con lo que más quiero que es la madre mía Que felicidad hoy voy a cantar para homenajear Esa mujer buena que vida me diera y que es mi mamá Que cumplas feliz pero muy feliz te quiero desear Demos un aplauso en tus cumpleaños y que cumplas más ¡Feliz cumpleaños madrecita linda! Que Dios te bendiga y te dé larga vida yo quiero desearte Que cada año que tenga a mi lado y poder abrazarte Gracias a Dios que me dio este ser y que me dio la vida Quiero que brindemos con lo que más quiero que es la madre mía Que felicidad hoy voy a cantar para homenajear Esa mujer buena que vida me diera y que es mi mamá Que cumplas feliz pero muy feliz te quiero desear Demos un aplauso en tus cumpleaños y que cumplas más ¡Feliz cumpleaños madrecita linda! ¡Feliz cumpleaños madrecita linda! ¡Feliz cumpleaños madrecita linda! ¡Feliz cumpleaños madrecita linda! ¡Feliz cumpleaños madrecita linda!